culpable o no volvemos con esta sección bueno tenemos un primer vídeo esto está recién salido de las redes sociales muy fresquito se trata de una propietaria que pone a alquilar una propiedad para la redundancia en tigre pero con cierta mala onda a la hora de responder consultas podemos ver el vídeo julie digo fausti claro ahora qué dice lo querés leerlo si quieres poderle pausa leemos antes de que corra el audio es hola cómo estás es una persona que le escribe por la publicación vi la publicación de alquiler en rincón me pasó mi hermana tu contacto me pasarías imágenes y dónde sería bien la ubicación gracias es una consulta lógica me mandas una foto como para si me tiene sentido o no contesta esto ya lo primero que vi empezamos mal no pasó ni fotos ni vídeos ni imágenes ya la persona que de verdad la está buscando alquiler va a ver porque esto no es una calza ni un pantalón ni un par de zapatillas que se va se ve por internet entendés por una foto no no esto es una propiedad vos la tenés que ver porque yo me canso de sacar fotos te las paso las fotos a veces no muestran lo que es muestran peor o mejor entonces el que de verdad a mí siempre me alquiló yo hace 15 años que alquilo casas jamás salí de ahí una foto porque de verdad está interesado en el lugar y necesita alquilar entendés no así que te pido que no hagas eso porque aparte estamos recontra avivado los los dueños alquilan avivados las inmobiliarias trabajan de otra manera pero los dueños de gente así que te pide fotos imágenes estamos re avivados cuando piden imágenes y fotos es porque no y un montón de cosas que no hacen a la necesidad de la persona que está buscando alquiler significa que no está buscando alquiler que está haciendo un tour turístico por whatsapp y la verdad que no estamos para perder tiempo era la galia indignada alquiler a la casa y puntada alquiler que me hagan un beso para la respondo que hay mínimamente me iría la ubicación de la vida para hacer dónde estás perdón me estoy perdiendo de algo acá me estoy perdiendo de algo desde el sistema del cliché yo juanita con cómo estás con los lentes yo no puedo rey charles con lo que estás haciendo abuela la pija no no me salgo los otros que no podían que no veo nada chico mirate necesito de anteojos de sol con aumento el aumento bueno me parece que quizás hay un lore de mi época te vas a poner te ponete los de aumento arriba de los de sol porque te lo sacas porque yo la line y esta amiga parece que soy el que va a arreglar agud y entonces tiene algo como que parecería que es una sola pieza pero tal parece que es como una cosa media artística bueno nada esto es inviable lo que iba a decir es que quizás evidentemente hay un lore de dueños que alquilan que no estamos teniendo en cuenta pero es esta mujer que pardo más en responder ese mensaje que mandarle las fotos porque además cuántas veces a sacar las fotos de tu casa la mandas mandarla de acuerdo para la vida más es un buen ambiente nos hicieron en el chat era un buen ambiente ya no es tanto para sacar a ver algo que nos ni siquiera tienes idea cómo es pero eso lo que quiero entender es viste acá ella dice estamos avivados avivados de que es por eso digo lo que está pasando no porque hay algo que está pasando y quizás no lo sabemos bueno ya habla el nombre de los dueños de los de los dos de los del mundo y no creo que sea una persona que se están avivados antes de que los inquilinos quieren ver la cosa antes de alquilarla no sé que quieren tener información voy a leer el chat porque para mí debe haber algo acá deben saber qué está pasando dicen te usan las fotos para estajar a estafar gente ves a mira eso sabía di algo por favor no es tu problema tampoco estamos de acuerdo que no es la culpa de la pobre mujer que mandó un whatsapp y recibió una persona que estaba en un mal día no porque la ponte cruzada podés de última decir mira fotos no te mando la dirección es tal si querés venir a verlo no sé que tengo una descripción por ejemplo no vas a mandar fotos y si todas las páginas de internet de búsqueda de propiedades tiene votos y no sólo eso uno vende un auto y también subí la foto del auto porque mínimamente el deseo mani en el modelo de no sé que el año cuánto sale y bueno pero cómo está claro me mudo a un a un monoambiente cagado para esa o está recién pintado o sea eso lo puedes preguntar pero mínimamente te queda verlo si no yo ni lo miro cuáles son los cargos en los cargos son maltrato injustificado sin lugar a dudas con chudeces inmobiliarios de un dueño directo igual es con la parte del inmueble exacto está más claro te imaginas convivir con esa propietaria si total el totalmente aunque sea el departamento más mejores condiciones voy a saber que la dueña va a ser una cheta para hacer el phone no ya sé lo que querés hacer vos y todos los increíbles de puta la verdad que no le decimos no 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 es así está muy sacada otra cosa no alquiler o sea no lo que quieres alquilar y si sufrís tanto ser dueña directa derivalo reina bueno culpable otro otro caso nos vamos a entrar este es un tatuaje es un vídeo una chica es un tatuaje muy particular no sé si lo tenemos ahí para mucho miedo los tatuajes porque la gente hace esas cosas y bueno no hicimos encuestas chicos estamos menos democráticos que nunca juli en la que viene vamos en este caso vamos está bueno ok miren este mire este caso pete la atención así se pueden es un tatuaje es una chica que cuenta la historia de un tatuaje que tiene en la prima el saber en la pierna aquí no has marcado este este de aquí vale acércate ahí que es que significa el de la extracción de servicio tu primo y tú sí tenemos una relación bueno teníamos porque la familia se enteró y no le moló nada cuando se acabó todo quise quedarme un recuerdo de eso y él también lo lleva o sea tú llevas este y él lleva otro igual si los dos los músicos necesito ver el tatuaje de lugar a dudas te sorprenderías el tatuaje es un mario culiando no se puede no podemos ahora podemos ver si están culiando pero es un dibujo no tengo un recuerdo de un streamer al que le bajaron el canal por mostrar dibujitos cogiendo listo estamos bueno era bueno ir para atrás en el vídeo una pareja teniendo sexo nada de por si es un tatuaje raro para hacerse rarísimo como con la pierna levantada claro es muy explícito hot si es mejor está en bolas la pregunta es si alguien le sacó una foto porque de dónde sacan un vídeo el culo como es el culo de el de afuera pero no sé si es algo realista o es como este vacas es una cosa fantasía pues apoyar el celular y hacerlo solo no tenés un punto con esa vez pero es raro en el medio del acto que la foto para grabar se grabaron haciendo el amor es un frame fotograma exacto pero bueno en la opinión no jugó sexo con primos pero no los cargos no saben los cargos hermanos a mí son primos hermanos se juzga real en la misma sangre sangre de tu sangre la tijota ha sido tus pasos reina voy por vos esto es el tatuaje incestuoso los cargos autoflagelación desagradable porque también el tatuaje no es muy 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 en esa zona duele muchísimo se ve y horrible todo feo no yo creo que si no nos va a estar con un primer un primo hermano y la verdad a ver hay una realidad y es que no sé hay algo ahí veo como está como no estuve con ningún primo y creo porque tenés unos primos que tienen unos vinos espectaculares y eso también te confunde para una cosa es el primo hermano y la cosa es un primo segundo de acuerdo estoy de acuerdo no es lo mismo es cierto es lo mismo segundo 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 es lo mismo que cogerse un desconocido es lo mismo desconocido el tema es que hay relación así no hay sangre por medio que sangre compartir con un primo segundo por favor la forcemos la familia si se conoce si no se van a comer los domingos o no con la madre la tía mira mira vamos a un caso muy icónico para la argentina barbie vélez no pero barbie no tiene nada tiene un hermano en común pero ella está se está citando como argumento el almuerzo domingo en familia para vivele cómo se enamoró del novio actual al mozano domingo familia bueno pero hay igual hay una historia para mí un poco más compleja más compleja y no sé no sé y más si peo y creo que son momentos tengan en cuenta a mí lo que más para mí es muy bueno no importa ni el incesto no pero el incesto a ver el origen del incesto la gente habla del incesto y hay una cuestión digamos el origen del incesto de la prohibición del incesto tiene que ver con una cuestión evolutiva de que el joven salga del ambiente endogámico a la familia y salga a explorar de hecho hay un texto muy grande sobre el tema edipo sin ir más lejos justamente es una de las teorías del origen del incesto esa bueno la socióloga quizás no también pero no porque es más complejo hashtag es cultural y mantener la sangre azul viene de eso una es la teoría evolutiva otra es la teoría de reproducir el patrimonio claro sí sí que quieren todos en la misma familia y de ampliar el patrimonio también la frase sos hijo de primos bueno está bien ahora ojo con eso es algo culturalmente establecido también no y no y salvo peyorativo claro en la escuela una vez se lo dijeron a ser hijo de primos una de las peores cosas que pueden decir en la escuela una vez se lo dijeron una compañera gastando la que sos boluda sos hijo de primos y resulta que los padres eran primos hermanos hay no las peores cosas que te pueden decir los venegas lynch claro sí ojo y encima el que llevar hasta metido en el medio de eso totalmente y no sé si valeria lynch bueno entonces hay tres una cuestión para mí está venegas está mal para mí está mal perdón 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 al perdón al hijo mal pero está mal no pongan a esta familia de forma de nuevo no es a donde se va el incesto no lo que están cogiendo padre hermanos y bueno el primo hermano tira tira sangre de tu sangre y tiene la abuela la misma abuela hermano de tu mamá o el hermano de tu mamá de ti la sangre de tu mamá entonces el argumento es la sangre o el argumento es que por la naturaleza del vínculo cercano no da sexualizar a mí no me da coincido con eso con que la verdad que no me parece yo está viendo tanto varón del día guarda tu primo en un clásico porque es verdad que los primos desde chiquitos compartimos entonces hay una exploración que coincide luciana salazar su calidad luis al azar su primer beso fue su primo bueno yo también me creo que alguna vez me haber estado con mi primo pero un primo segundo igual pero éramos los dos de la misma del cuento las cosas y en el jardín no bueno pero fueron a buscar a mis papás para decir preocupados eran primos igual que acompañar también compañeritas pero mi hermano también estaba experimentando fui libre bueno pero eso cuando son chicas que de entonces estoy reprimida estás explorando hay una exploración después cuando cuando de alguna manera entras les un poco más adulta no adulta sino más madura te das cuenta que no no va por ahí claro buena categoría del porno maduras es cierto es cierto mil pero incesto es una categoría en la pornografía sino que le encuentran vericuetos semiológicos porque no pueden poner incestión exactamente la cuestión es que básicamente esta persona cuál es y acá estamos los cargos son contra el tatuaje la frase es estuoso sí pero lo que digo es que realmente que te lleva a hacer del tatuaje y contame esto ahora que lo lleva muy lejos hay una encuesta de hablar con el 81 por ciento de los votos sé hay una tendencia muy clara hacia la culpabilidad de esta mujer y si sufrida nadie dice que no 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 pero culpable 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 juzgada por la familia de los catuajes así explícitos no me gustan porque incomodan o sea si lo veo un nene me gusta porque está siempre con el claro ella es muy defensora de las infancias me parece bien igual es muy defensora de las infancias decir que las infancias cuando hablamos de esto de que si se le crea leal al niño a la niña y demás también la realidad es que el infante no puede inventar ciertas cosas porque obviamente no las conocen no la vivió entonces también es como bueno una forma una forma de decir no esto no es inventable inventado exacto dicho esto hay otro dicho sea de esta chica es culpable mandamos un besito no sé qué país era está enamorada encima se nota porque el culo de tu ex haciéndote el amor el nombre claro es igual la inicial claro bueno tenemos un cabo dejar de perturbar el culo de robar tenemos un caso más que que es el siguiente este bueno este gastronómico siempre nos gusta cantar cantamos la de la mitad estás en tu zone si vamos al vídeo sobre un helado ojalá sea el italiano que vio el otro día no sé a ver ahí está acá tengo mi hermana que quiero saber si alguien más apixelada tu hermana cuando le sirven helado lo bate todos los gustos esa es tu amiga María del Mar es un malo muy nuevo lo comí en la panza si estás así sí comelo cuando sale el culo bueno está bien es gracioso el papá es gracioso el papá los papás son graciosos metió un chistazo un chistardium este padre este padre total es algo pavo la verdad no cambia la vida de nadie esto no pero el argumento que usa ella es un argumento muy usado en la gastronomía con el cual yo no coincido que es en la panza se mezcla todo bueno pero en la panza digamos no ahora exacto no en la papila gustativa claro para el paladar pero además mirá a dónde me trasladás a pensar lo que pasa en tu panza qué asco no quiero pensar en tus fluidos intestinales en el ácido y que no sí qué asco las cosas que pasan en la panza son todas un asco no lo mismo que el paladar pero aparte para qué el paladar claro para qué pedís gustos diferentes exacto porque no te pedís un solo gusto porque la realidad es que terminás como sintiendo un gusto que no existe no tiene mucho sentido no lo podés diferenciar los cargos son mezcolanza innecesaria y madurez gustativa sí es algo que aladar es algo que aladar exacto eso te voy a decir que eso lo hacías cuando eras chiquita el lado era muy fío y era tipo me congelé el cerebro claro y lo mezclabas entonces lo blandabas un poco por encima de todo es inmadura eso me parece que es la actitud de un niño por encima de todo crecer reina por ejemplo la dura las personas que comen no van a una cadena rápida y pedida en la hamburguesa o de las papas y se coman primero de las papas y después la hamburguesa hay algo porque porque la hamburguesa no la puedo después apoyar o sea cuando la empiezo a comer después se empieza como a desarmar no la puedo volver a apoyar en la mesa que mesa hija en el papel no importa en un plato en una superficie lo que fuere entonces como necesito que no se desarme la sostengo todo el tema no largar la hamburguesa no sé si no la servilleta tranquilamente claro tranquilamente compartiría papá hamburguesa papá hamburguesa pero primero me como las papas y después la hamburguesa o viceversa además primero me como las papas después se enfrían eso es verdad pero por un tema de recursos manuales y no te pasa que parte llenas con las papas y decís para que me comiga pero no importa si no no que mi mayor miedo comés igual señala hamburguesa no como la hamburguesa obvia corta que te tiene miedo ella no le tiene miedo nada el que tenga miedo de vivir que no nazca que no nazca montas loco si estoy en cadena de comida rápida sobre todo la de la m sí pero no la de huevos de huevos la otra área la del payaso original no me como a más a la vez porque porque las papas son muy muy ricas las papas pero por ejemplo las hamburgueserías la papa del payaso son realmente lo más grande de la argentina y el mundo una cosa a mí me pasame ansiedad que la hamburguesa esté ahí esperándome y yo con las papas y es como que me apuro con algo no disfruto tengo la para mí es eso hamburguesa hamburguesa una papu y hamburguesa hamburguesa papu y adentro también me pasa lo siguiente a cada papá le pongo que chup entonces necesito tener más marco aquí no tiene el sobre y hace una por una es que la otra manera no es una imagen real y se ve la otra manera a ser una por una psicópata psicópata pero en el costadito y mojada no llega el que chup necesario el que es necesario le falta que chupa el resto de las papas es de que hecho un poquito de que es todo al coso por eso necesito las dos manos cuando termino esa manualidad pasa la hamburguesa no puedo creer lo que oigo esto es así por favor no tengo hambre también totalmente amiga lo vengo pensando ya un rato con papas hay algo de ahí ahora vamos a hacer un pnp que involucra comida no sabe nos ligamos algo a la mezcolanza innecesaria le madura le sos culpable querida crece no existe todas casos indefendibles la verdad que sí fue una selección a mí está peor que nunca esto no podemos encontrar una zona gris un punto intermedio este programa está atendiendo a la radicalización extrema ya no queda nada mirá lo que son las minas mirá lo que son las minas nos dejan solas y nos volvemos feminazis no pero bueno las opciones eran esto o hacer un juzgamiento así a la orca 4 7 2 3 5 9 10 4 2 Increíble